Universidad Técnica Latinoamericana Miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES UTLA Guía de Información Local N1-2 Avenida Norte, N5-1, Santa Tecla Teléfono 2229-3692 Local N2-5 Calle Poniente, N3-3 8-B, Santa Tecla Local N3-3 Avenida Norte y 7 Calle Oriente, N4-5, Santa Tecla Teléfono 2228-4775 2228-4380 Local N4-7 Calle Oriente, N2-2, Santa Tecla Local N5-1 Avenida Norte, N4-8, Santa Tecla Local N6-1 Avenida Norte, N4-6, Santa Tecla Tu ahora eres bachiller. Recibe nuestras felicitaciones por haber coronado con éxito tus estudios de bachillerato, indiscutiblemente, es un peldaño alcanzado en tu vida con mucho esfuerzo y dedicación, en el cual podrás apoyarte para alcanzar tus propósitos. Naturalmente en este mundo cambiante y de mucha competitividad, hay que fijarse en nuevos objetivos para los próximos años. Un buen consejo es, independientemente de que tengas que trabajar o no, continuar desarrollando tu potencial integralmente, esto sólo es posible por medio de la preparación académica, es decir a través del estudio a nivel de educación superior. El objetivo de tu vida debe de ser el adecuado desarrollo para una mejor calidad de vida. La educación que uno recibe es lo más importante para avanzar hacia ese objetivo. Hacia el desarrollo a través de la formación integral. La Universidad Técnica Latinoamericana UTSLA, fue fundada en 1981 y está legalmente establecida, con planes de estudio aprobados por el Ministerio de Educación, facultada para funcionar y atender títulos profesionales con idénticos derechos que los conferidos por las demás universidades legalmente establecidas en el país. Una característica fundamental de la enseñanza de la Universidad Técnica Latinoamericana es la formación de profesionales de más alto nivel teórico, práctico, para lo cual, el personal docente está conformado por profesionales titulados, especialistas en su materia, con experiencia en el campo práctico y pedagógico, los estudiantes realizan laboratorios, visitas y prácticas en los lugares mejor equipados y en todas las asignaturas experimentales, de su correspondiente plan de estudio. Si está decidido a seguir preparándose, la siguiente información ayudará a que selecciones la carrera que puedes estudiar. Con el desarrollo que nuestro país está experimentando en los últimos años, la Universidad Técnica Latinoamericana UTSLA, está trabajando en satisfacer las expectativas y requerimientos de la población estudiantil, para formar profesionales del más alto nivel, que se adapten perfectamente a las condiciones reales de demanda en nuestro país. La universidad te ofrece Ubicación accesible Aulas amplias y pedagógicamente adecuadas Centro de cómputo con Internet Laboratorios especializados para las ciencias químicas y biológicos Laboratorios para prácticas de ingeniería eléctrica y electrónica Biblioteca actualizada con Internet Cafetería Centro de copias Librería Estación experimental Horarios que ofrecemos Matutino 7 00 AMA 12 00 PM Vespertino 2 50 PM a 8 00 PM Incluyendo sábados y domingos Carreras ofrecidas Ingeniería agronómica Profesión que se ocupa de cultivar la tierra y la crianza de animales, haciéndoles productivos y eficientemente en beneficio del hombre Analiza suelo, botánica, clima, productividad, tecnología, alimentación y salud de plantas y animales Esta carrera es pionera en la conservación y preservación del medio ambiente Ingeniería civil Profesión que se ocupa del mejoramiento del ambiente físico del hombre, proyectando y construyendo las obras que enriquecen la infraestructura alrededor de las cuales se apoya y vive la civilización, estudios de construcción, estructuras, análisis de suelo, hidrología, carreteras, ingeniería sanitaria, topografía, etc. Ingeniería eléctrica Profesión que analiza, investiga y aplica los métodos más racionales desde el punto de vista de la eficiencia técnica, económica, el abastecimiento y la utilización de la energía eléctrica para potencia, iluminación y calor, utilizados por el hombre, todo esto a través de transferencia de tecnología apropiada Ingeniería electrónica Profesión que analiza, investiga y aplica los conocimientos y métodos a los sistemas de comunicación, computación, control automático, biomédicos, seguridad y equipos electrónicos domésticos, comerciales e industriales Ingeniería industrial Profesión que investiga, administra y proyecta la instalación, financiamiento de sistemas de producción de bienes y servicios integrados por hombres, máquinas y materiales Ingeniería mecánica Ingeniería mecánica Profesión que proyecta, construye dispositivos, máquinas e instalaciones construidas con materiales metálicos y aleaciones Estudia y procura el mejor funcionamiento posible de las máquinas A través de la implementación de programas de mantenimiento productivo, preventivo y correctivo Licenciatura en Administración de Empresas Profesión que estudia la planificación, organización, dirección, administración y supervisión de las empresas para el logro de sus objetivos económicos y sociales Licenciatura en Contaduría Pública Profesión que se ocupa de desarrollar y aplicar sistemas de control de cuentas relativas a ingresos o inventarios de las empresas y los procedimientos aprobados de auditoría Aranceles matrícula 65 dólares ciclo 6 mensualidades Cuota diferenciada Cuota mínima 64 dólares Inscripción de materias 6 dólares C barra U Equivalencias nacionales 7 dólares C barra U Equivalencias extranjeras 14 dólares C barra U Curso pre-universitario Fecha de inicio Cuarta semana de noviembre Fecha de finalización Tercera semana de diciembre Costo 25 dólares Objetivo nivelar algunos conocimientos fundamentales para iniciar una carrera universitaria con calidad Documentos de nuevo ingreso Fotocopia de título de bachillerio original para confrontarlo Fotocopia de partida de nacimiento y original para confrontarlo Dos fotos tamaño cédula Certificación de notas original, si ingresa por equivalencias Constancia médica Certificación de nota de la PAES Laboratorio de eléctrica y electrónica El laboratorio se encuentra ubicado en el local N1, en 2A, Avenida N5, 1, en Santa Tecla La Universidad Técnica Latinoamericana con el compromiso integral de la formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, potencializa el conocimiento por medio de su centro de prácticas y como parte integral del proceso de formación. Nuestros laboratorios están organizados en la competencia de Eléctrica Laboratorios en conversión de energía electromecánica, sistema de potencia, diseño de instalaciones eléctricas, calidad de la energía, sistemas fotovoltaicos, domótica hidráulica y electrohidráulica. Electrónica Controladores lógicos programables, electrónica analógica y digital, telecomunicaciones, mediciones e instrumentación con apoyo virtual en LabVIEW, PowerWord, Logosoft, Unlog y sistemas de automatización en SCS. Laboratorio de mecánica de suelos Realiza ensayos estándar y ensayos especiales, para ser aplicados en las prácticas de mecánica de suelos, ingeniería de carreteras, cimentaciones, pavimentos y otras, la cual tiene como finalidad principal la participación activa en la formación académica del estudiante, así como en la investigación de materiales concernientes a la geotecnia. Nuestra ubicación Edificio Utla A un costado del Club Tecleño Y entre 4ª y 2ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente Hacia el desarrollo a través de la formación integral Universidad Técnica Latinoamericana E-mail información arroba utla.edu.tsb Website www.utla.edu.tsb 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 www.edu.tsb 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 Plan de Estudios de Ingeniería Agronómica 2012-2016 Universidad Técnica Latinoamericana UTLA Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Química General, Matemática 1, Biología General, Dibujo y Geometría Descriptiva 1 Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Química Orgánica, Matemática, Física 1, Principios Generales de Economía Estadística 1, Química Analítica, Matemática, Botánica General, Ética Profesional Métodos y Técnicas de Investigación, Bioquímica, Zoología General, Microbiología, Legislación Profesional Educación Ambiental, Topografía 1, Anatomía y Fisiología Animal, Fisiología Vegetal, Diseños Experimentales Ciencia Atmosférica, Entomología, Nutrición Animal, Ecología, Horticultura Genética General, Edafología 1, Avicultura, Fitopatología, Cultivos Básicos Economía Agrícola, Edafología 2, Bovinos de Leche y Carne, Fitomejoramiento, Cultivos Perenes Hidráulica, Fertilidad de Suelos, Porcino Cultura, Maquinaria Agrícola, Sanidad Animal Riesgo y Drenaje, Conservación de Suelos, Gestión de Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Comercialización de Productos Agropecuarios Trabajo de Graduación Plan de Estudios de Ingeniería Civil 2012-2016 Universidad Técnica Latinoamericana UTLA Química General, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Dibujo y Geometría Descriptiva 1 Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Física 1, Matemática 2, Psicología General, Dibujo Asistido por Computadora, Estadística 1, Física 2, Matemática 3, Psicología del Trabajo, Mecánica de los Sólidos 1. Métodos y Técnicas de Investigación, Física 3, Matemática 4, Principios Generales de Economía, Mecánica de los Sólidos 2. Geología Aplicada, Topografía 1, Matemática Avanzada, Educación Ambiental, Mecánica de los Sólidos 3. Ingeniería de los Materiales, Topografía 2, Mecánica Estructural, Mecánica de los Fluidos, Legislación Profesional. Mecánica de los Suelos, Planeamiento y Administración de Obras 1, Comportamiento Estructural, Hidráulica, Ingeniería Económica. Cimentaciones, Planeamiento y Administración de Obras 3, Concreto Prereforzado, Abastecimientos de Agua y Alcantarillados, Diseño de Puentes. Pavimentos, Formulación y Evaluación de Proyectos, Edificaciones de Acero, Ingeniería Sanitaria, Gestión de Impacto Ambiental. Trabajo de Graduación. Plan de Estudios de Ingeniería Eléctrica 2012-2016. Universidad Técnica Latinoamericana UTLA. Química General, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Dibujo y Geometría Descriptiva 1. Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Física 1, Matemática 2, Psicología General, Dibujo asistido por computadora. Estadística 1, Física 2, Matemática 3, Psicología del Trabajo, Mecánica de los Sólidos 1. Métodos y Técnicas de Investigación, Física 3, Matemática 4, Principios Generales de Economía, Mecánica de los Sólidos 2. Sistemas Eléctricos Lineales 1, Teoría Electromagnética, Matemática Avanzada, Educación Ambiental, Ingeniería Económica. Sistemas Eléctricos Lineales 2, Diseño de Líneas de Transmisión, Análisis Numérico, Mecánica de los Fluidos, Legislación Profesional. Electrónica 1, Conversión de Energía Electromecánica, Mediciones Eléctricas, Diseño de Instalaciones Eléctricas, Termodinámica 1. Electrónica 2, Conversión de Energía Electromecánica 2, Diseño de Subestaciones Eléctricas, Ingeniería de Sistemas de Control, Calidad Total. Electrónica Industrial, Sistemas de Potencia 1, Control Automático de Motores, Mantenimiento Industrial, Diseño de Sistemas de Distribución. Diseño de Protecciones Eléctricas, Sistemas de Potencia 2, Gestión de Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Plantas Eléctricas. Trabajo de Graduación. Plan de Estudios de Ingeniería Electrónica 2012-2016. Universidad Técnica Latinoamericana UTLA. Química General, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Dibujo y Geometría Descriptiva 1. Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Física 1, Matemática 2, Psicología General, Dibujo Asistido por Computadora. Estadística 1, Física 2, Matemática 3, Psicología del Trabajo, Mecánica de los Sólidos 1. Métodos y Técnicas de Investigación, Física 3, Matemática 4, Principios Generales de Economía, Mecánica de los Sólidos 2. Sistemas Eléctricos Lineales 1, Teoría Electromagnética, Matemática Avanzada, Educación Ambiental, Ingeniería Económica. Sistemas Eléctricos Lineales 2, Calidad Total, Análisis Numérico, Mecánica de los Fluidos, Legislación Profesional. Electrónica 1, Conversión de Energía Electromagnética 1, Mediciones Eléctricas, Mantenimiento Industrial, Termodinámica 1. Electrónica 2, Conversión de Energía Electromecánica 2, Diseño Electrónico 1, Ingeniería de Sistemas de Control, Sistemas Digitales. Electrónica Industrial, Microprocesadores, Diseño Eléctrico 2, Propagación y Antenas, Sistemas de Comunicaciones Eléctricas. Automatas Programables, Interface y Periféricos, A Gestión de Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Procesamiento Digital de Señales. Trabajo de Graduación. Plan de Estudios de Ingeniería Industrial 2012-2016. Universidad Técnica Latinoamericana UTLA. Química General, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Dibujo y Geometría Descriptiva 1. Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Física 1, Matemática 2, Psicología General, Dibujo Asistido por Computadora. Estadística 1, Física 2, Matemática 3, Psicología del Trabajo, Mecánica de los Sólidos 1. Métodos y Técnicas de Investigación, Física 3, Matemática 4, Principios Generales de Economía, Mecánica de los Sólidos 2. Sistemas Eléctricos Lineales 1, Teoría Administrativa, Matemática Avanzada, Ingeniería Económica, Mecánica de los Sólidos 3. Sistemas Electromecánicos, Teoría Administrativa 2, Calidad Total, Mecánica de los Fluidos, Legislación Profesional. Contabilidad de Costos 1, Tecnología Industrial 1, Microeconomía 1, Organización y Métodos, Educación Ambiental. Métodos Probabilísticos, Tecnología Industrial 2, Microeconomía 2, Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniería de Métodos. Finanzas Industriales, Tecnología Industrial 3, Investigación de Operaciones, Mantenimiento Industrial, Distribución en Planta. Administración de la Producción, Mercadotecnia, Gestión de Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Organización y Dirección Industrial. Trabajo de Graduación. Administración de la Producción, Mercadotecnia, Gestión de la Producción, Mercadotecnia, Gestión de la Producción, Plan de Estudios de Ingeniería Mecánica 2012-2016 Universidad Técnica Latinoamericana UTLA Química General, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Dibujo y Geometría Descriptiva 1 Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Física 1, Matemática 2, Psicología General, Dibujo Asistido por Computadora Estadística 1, Física 2, Matemática 3, Psicología del Trabajo, Mecánica de los Sólidos 1 Métodos y Técnicas de Investigación, Física 3, Matemática 4, Principios Generales de Economía, Mecánica de los Sólidos 2 Sistemas Eléctricos Lineales 1, Teoría Electromagnética, Matemática Avanzada, Ingeniería Económica, Mecánica de los Sólidos 3 Sistemas Eléctricos Lineales, Calidad Total, Análisis Númérico, Mecánica de los Fluidos, Legislación Profesional Conversión de Energía Electromecánica 1, Tecnología Industrial 1, Termodinámica 1, Mantenimiento Industrial, Diseño de Elementos de Máquinas 1 Conversión de Energía Electromecánica 2, Tecnología Industrial 2, Termodinámica 2, Ingeniería de Sistemas de Control, Diseño de Elementos de Máquinas 1 Educación Ambiental, Metalurgia, Transferencia de Calor y Masa, Motores de Combusión Interna, Diseño de Elementos de Máquinas 3 Gestión de Impacto Ambiental, Fundición y Moldeo, Máquinas Térmicas, Formulación y Evaluación de Proyectos, Sistemas de Aire Acondicionado y Refrigeración Trabajo de Graduación Plan de Estudios de Licenciatura en Administración de Empresas 2012-2016 Universidad Técnica Latinoamericana UTLA Principios Generales de Economía 1, Tecnología de la Información y Comunicaciones 1, Matemática 1, Ética Profesional, Teoría Administrativa 1 Principios Generales de Economía 2, Tecnología de la Información y Comunicaciones 2, Matemática 2, Psicología General, Teoría Administrativa 2 Estadística 1, Microeconomía 1, Matemática 3, Redacción Técnica Científica Macroeconomía 1 Estadística 2, Microeconomía 2, Matemática Financiera, Métodos y Técnicas de Investigación, Macroeconomía 2 Contabilidad 1, Educación Ambiental, Teorías del Desarrollo Económico, Psicología del Trabajo, Métodos y Técnicas de Enseñanza Contabilidad 2, Sociología General, Legislación Profesional, Calidad Total Contabilidad de Costos 1, Legislación Económica Nacional, Mercatotecnia 1, Administración de Personal 1 Contabilidad de Costos 2, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Mercatotecnia 2, Administración de Personal 2 Costo Directo, Presupuesto de la Empresa Privada, Investigación de Operaciones, Organización y Métodos, Administración Financiera 1 Administración de la Producción, Presupuestos Gubernamentales, Gestión de Impacto Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos, Administración Financiera 2 Trabajo de Graduación Trabajo de limbicaciones Trabajo de autoridad Trabajo deillion Trabajo de enseñanza Trabajo de valuedidad Uîm وت許 Plan de Estudios de Licenciatura en Contaduría Pública 2012-2016 Universidad Técnica Latinoamericana UTLA Principios Generales de Economía 1 Tecnología de la Información y Comunicaciones 1 Matemática 1 Ética Profesional Contabilidad 1 Principios Generales de Economía 2 Teoría Administrativa 2 Matemática 2 Psicología General Contabilidad 2 Estadística 1 Tecnología de la Información y Comunicaciones 1 Matemática 3 Psicología del Trabajo Contabilidad 3 Estadística 2 Tecnología de la Información y Comunicaciones 2 Matemática Financiera Métodos y Técnicas de Investigación Contabilidad 4 Macroeconomía 1 Educación Ambiental Microeconomía Contabilidad de Seguros Contabilidad 5 Macroeconomía 2 Calidad Total Microeconomía 2 Legislación Profesional Contabilidad 6 Contabilidad de Costos Desecho Mercantil 1 Contabilidad Agrícola Ganadera Derecho Tributario 1 Auditoría 1 Contabilidad de Costos 2 Derecho Mercantil 2 Análisis e Interpretación de Estados Financieros Derecho Tributario 2 Auditoría 2 Costeo Directo Presupuestos de la Empresa Privada Investigación de Operaciones Administración Financiera 1 Auditoría 3 Organización Contable Formulación y Evaluación de Proyectos Práctica Contable Contabilidad Bancaria Auditoría de Sistemas Trabajo de Graduación Auditoría 2 Auditoría 2 Auditoría 2 Auditoría 2 Auditoría 2 Auditoría 1 Auditoría 2 Auditoría 2 Gracias.